La verdad es que si ha llegado a pensar un poquito más en frío y te repientes de vuestras cosas. Yo creo que cada uno en su cometido, en sus labores o en su parcelado no debe ponerse mejor que meterse con nadie. Cada uno tiene los papeles muy bien definidos, que cada uno tiene que ocupar de su equipo y en un momento del partido que entiendo, caliente, yo en una protesta creo que él se dirige a mí diciendo que no me proteste, que no proteste esa acción y no era la primera vez que ocurría. Había ocurrido más veces durante el partido, es decir, que no protestaba esa acción. Yo creo que únicamente le he dicho que no tenía que meter conmigo, que se ocupara de este equipo. Si es cierto que le falta el respeto en ese momento, con lo cual fui a disculpar al final del partido que no aceptó y bueno, creo que no hay tampoco mucha buena historia.